Continuamos ya con el signo regido por Júpiter, atención Sagitario, Sagitario Este va a ser un día de grandes proyecciones, pero tienes que tener cuidado Puede haber un superior, una persona que no está de acuerdo con tus planes Y puede cortar tus ideas, puede cortar tus posibilidades Simplemente porque siente que le estás dando la espalda Tienes que tener mucho cuidado con tu relación, con los demás Y específicamente con la gente que está por encima tuyo A nivel sentimental, una llamada telefónica Un contacto de una persona que te genere una gran ilusión Hoy vas a sentir nuevamente la esperanza en el amor Puede ser a través de una amistad que conozcas el día de hoy A alguien que te genere una gran expectativa afectiva De repente inicialmente todo va a ser platónico Pero si tú eres transparente como la carta de la estrella Si te desnudas ante esta persona, digamos a nivel de amistad Te vas a dar cuenta que puede ser una gran posibilidad Número de suerte el 17 Seguimos con el signo de Capricornio Capricornio vas a estar observado por tu entorno Puede surgir el día de hoy una reunión muy importante Con gente de poder o al menos mucha gente a tu alrededor Tienes que resaltar con tus ideas y tienes que hablar de ellas Para poder crecer Es muy probable que te esté aburriendo un trabajo Algo vas a sentir en extremo monótono Pero no estás haciendo nada para buscar nuevas estrategias Eso quiere decir no estás generando ninguna opción para tu crecimiento Y tienes que trabajar en nuevas opciones Y no acostumbrarte a lo que tienes En lo referente a la parte sentimental Aclaras tu mente, empiezas a tener ideas más sensatas Y decides comunicarte con esa persona De repente si tú sigues manteniendo una actitud fría Es la misma fría la que vas a recibir Si quieres una actitud al menos un poco más calurosa de la otra parte Tienes que actuar como tal Número de suerte el 6 Seguimos con el signo de Acuario Acuario este va a ser un día donde vas a sentir mucha competencia Mucha gente que de repente quiere ganarte Y a la mala una mano negra va a aparecer Queriendo entorpecer tus planes Tu ego puede salir a flote Y como que vas a querer defenderte de una manera un poco ruda Manifestándote La carta de la fuerza tiene que ver con una energía totalmente solar Y eso quiere decir tú no vas a callar un poco tus incomodidades Las vas a manifestar Y puedes actuar de una manera como león rugiente No te conviene No te conviene porque vas a perder Porque te vas a ganar enemigos Y porque finalmente puedes sentirte más atacado de lo que van a intentar La prudencia, la humildad y la distancia Van a ser más tus aliadas En lo referente a la parte sentimental Hoy vas a tener la posibilidad de hablar con esa persona De las situaciones del pasado que tanto te ha venido afectando Y retomas vínculos Y te vas a sentir nuevamente estable Un día muy favorable para el amor El 6 de copas es una de las mejores cartas Entre 78 que hay en el tarot Que hablan del afecto y la entrega verdadera Número de suerte el 6 Finalmente Pisces Pisces este va a ser un día donde vas a tener a tu alrededor dos personas Puede ser una superior a otra de grandes ideas Y con ambas vas a empezar a trabajar situaciones Que para tu futuro van a ser muy trascendentes y muy importantes En lo referente a la parte sentimental Tienes que tener cuidado con las rupturas De repente entre tú y la otra parte No quieren pelear Perdón No quieren perder Pero tampoco se quieren separar Como que uno tiene miedo a que el otro termine Y eso no te genera absolutamente nada Bueno, no permitas que tu mente Ni peor aún Comentarios de terceros Con respecto a tu vida sentimental Te gobiernen Porque te pueden llevar a decisiones Totalmente equivocadas Hay un fuerte riesgo de ruptura Que tú puedes evitar Número de suerte el 5 Hemos finalizado con estos signos Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 Al 445-0340 Si quieres una consulta personal Y analizar juntos tu carta astral Y bueno, lo que diga el tarot para ti También puedes agregarme al Facebook como JanTarot Que tengas un excelente jueves Prende una vela de color lila También puedes prender una de color azul Por último, las dos Invoca la energía de Júpiter Expande tus ideas Cree en lo que quieres realizar Y así vas a tener un jueves muy positivo Nos vemos el día de mañana Chao